Es un primer encuentro que se aloja dentro de un ciclo que se denomina Universidad de Comunidad y es un encuentro cuya convocatoria tiene que ver con discutir la agenda de ciencia y tecnología a nivel nacional y vamos a encontrar con la presencia del secretario de coordinación del Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología y de Burtado y también con quien fuera el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la Argentina, Enrique Martínez, él lo hará de modo virtual. En esta agenda de ciencia y técnica a nivel nacional, ¿qué ejes o qué cuestiones se podrían estar debatiendo como fundamentales? Dos ejes centrales, por un lado la exposición del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología del Ministerio, es el Plan 2030, donde el secretario lo que hará será exponer los núcleos principales de ese plan y por otro lado también en la exposición de Enrique Martínez se va a focalizar sobre la importancia de la relación entre la ciencia y la tecnología y las organizaciones sociales que van desde cooperativas, el sector de la economía popular y demás. En principio esos son los dos grandes ejes. ¿Es una actividad abierta a todo público? Es una actividad, sí, efectivamente, abierta a todo público, hemos invitado a toda la comunidad universitaria, pero también hemos invitado a otras instituciones y actores y actrices sociales de la ciudad de Río Cuarto. Es a las 14 horas el día jueves. ¿Cómo surgió la posibilidad de organizar este ciclo con este primer encuentro de jueves? Bueno, el ciclo se va construyendo de manera interfacultad, interclaustro, esa es una característica, y tiene que ver con darle continuidad a determinados debates que para nosotros tienen importancia en términos sociales, culturales y especialmente educativos, dado que estamos en una institución educativa, en una universidad, y con la posibilidad de abordar a parte de tanto invitados de otros lugares del país, como también habrá seguramente en los próximos encuentros invitados locales.